¡No básico! ¡No básico! Ya somos zona de rezago, pero necesitamos más apoyo. Y que nos sigan trayéndonos más empresas contaminantes. La constitución, la que tenemos actualmente, dice, nos garantiza vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. ¿Dónde están mis derechos? ¿Dónde está lo de mi hijo? Ya no damos más. Ya estamos saturados. Estamos en resistencia. Protestas de una comunidad de cerca de 20.000 personas, de la comuna de Tiltil, considerado por muchos como el patio trasero de la región metropolitana. Un lugar donde los vecinos viven justo al frente de las empresas, solo separados por una carretera. Rungue es una localidad al interior de Tiltil. Poco más de mil personas viven en sus estrechas y antiguas calles. En varias de sus casas izan banderas negras, como recordatorio de una zona en la que muchos se sienten excluidos. Un luto constante, dicen, ante la posibilidad cierta de la llegada de Sigri, un centro integral de gestión de residuos industriales. Sería la empresa número 50, en un mapa que para muchas comunas del país es sencillamente impensable, aunque completamente legal según el uso de suelo. Proyecto Sigri, que no genera consensos en una humilde comunidad. Es unánime el hecho de no querer más empresas, ¿no? No querer más contaminación. La mayoría. Porque siempre hay un porcentaje que ven el aspecto de que generar ingresos para la comunidad, trabajo, etc. Más que la localidad, la comuna. Paga el costo y no el beneficio. Por mucho beneficio o cosas positivas que pueda traer una nueva instalación, no quieren esa nueva instalación. Porque ya está. No. No, porque estamos colapsados con más empresas. ¿Podemos ir a conocer como los lugares donde están instaladas estas empresas? Sí. Vamos. Junto a Cecilia recorrimos parte de lo que podría denominarse una especie de mini cordón industrial. Hablamos de lugares de quema de chatarra o reducción de neumáticos. Todo está casi al frente de las casas, solo cruzando la carretera. Estamos cruzando la calle, está esta moledura de chatarra. Claro. Y cuando se hace, se levanta ese polvo y si hay un poquito de viento, le llega a todo. Se va hacia allá. No sé, eso no, 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 la empresa no contempla eso. ¿Y esta empresa colabora en algo con la comunidad o...? Eh, sí, poco. En realidad, como debería, no. En nuestro camino, Cecilia se sorprende al ver una reja abierta de par en par. En el lugar, metros más adelante, el mismo cartel que anuncia un lugar para basura orgánica tiene el sello de Prohibición de Funcionamiento. Pero un poquito más allá dice Prohibición de Funcionamiento. Claro, pero ese cartel no lo vinieron a buscar de la salida, por eso fue hace 12 años, 13 años. Acá, ¿qué tipos de residuos tratan? Hospitalarios. Hospitalarios. ¿Y de toda la región metropolitana o de acá? Ya, lo interesante es que de toda la región metropolitana llega aquí. Llega aquí. Los residuos hospitalarios. Los residuos hospitalarios y por eso se ven tanto estos camiones. ¿Cómo se sienten ustedes que finalmente les vengan a botar los desechos aquí? ¡Ah! Acá, en el patio de su casa. En el patio, eh... Tratados como... Ya no nos tratan como seres humanos. Porque antes aquí era un pueblo muy lindo, era turístico. Y si llega esta empresa a ciclo, aquí, al menos este pueblo muere. Muere por cantorminación. Vecinas y vecinos que por décadas han visto cómo las empresas llegan a Tiltil, algo que podría volver a repetirse. Mientras el gobierno central espera hablar en la votación misma, desde el mundo político y local piden que se tome en cuenta el contexto actual de la comuna. Que puedan decidir, no solamente mirando el proyecto en individual, sino que también puedan verlo y cómo se relaciona con los otros proyectos ya existentes en nuestro territorio. Hoy día, a las personas de Tiltil con las que he conversado, no se la han consultado, no se la han tomado en cuenta. Y Tiltil nuevamente puede ser tratado como el patio trasero de la región metropolitana. Hago un llamado a las autoridades para que se cambie el plan regulador de la región metropolitana y que la comuna de Tiltil deje de ser el patio trasero de Santiago. Nuestra experiencia es demostrada a las comunidades con la excelencia de nuestros servicios ambientales y de descontaminación. Ciclo es la empresa a cargo de la iniciativa que genera hoy Controversia, una compañía que asegura que este proyecto busca tratar, valorizar y neutralizar la peligrosidad de una importante fracción de residuos industriales. Nuestro proyecto y los estándares que se van a implementar van a permitir que este proyecto no solamente no contribuya a deteriorar o agravar las condiciones de calidad de vida de sus vecinos, sino que sea parte clave de la solución de muchas problemáticas ambientales que hoy día, de alguna u otra manera, sufren los vecinos de Tiltil. Será el próximo lunes cuando la Comisión de Evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deba volver a pronunciarse sobre un proyecto aprobado hace ya varios años, donde solo el respaldo de la Corte Suprema, un recurso de tasación, generó su detención momentánea. Por ahora, la comunidad de Tiltil se mantiene a la espera.